Fuerzo Ciudadano, todos somos ciudadanos que estamos tratando de levantar este proyecto y bueno aquí en el huerto como pueden haber visto tenemos un área para cultivo que queremos enseñar a la gente a generar sus propios alimentos, a conectarse otra vez con la tierra y que sepan que la tierra es quien les da esa alimentación y bueno también aquí en el huerto estamos abriendo otras áreas, hay un área de salud integral hay un área también de ecotecnias y residuos sólidos, tenemos un área también de espiritualidad estamos por, bueno este es el área que abarca salud integral, estamos por el huerto más cal y bueno la idea del huerto es justamente conjuntar una serie de esfuerzos de muchas organizaciones de la sociedad civil que creen que las cosas se pueden hacer de forma distinta y por eso aquí estamos creando nuevas formas, desde la forma en que nos movemos si ustedes pueden ver en la entrada estamos promoviendo el transporte de bicicletas, no eléctricas también de motocicletas eléctricas, creemos en la movilidad sustentable también hemos promovido muchos mercados orgánicos los fines de semana ustedes podrán encontrar aquí productos sanos, productos de comunidades productos que no les van a hacer daño a ustedes o daño a la tierra también aquí en el huerto se dan muchos festivales como este y bueno la idea es que ustedes se puedan también sumar a los que quieran estamos abiertos y bueno como justamente el huerto se trata de sumar yo quería ceder la palabra a varios compañeros aquí hay muchos líderes en día de hoy ambientales hay mucha gente que está haciendo muchas cosas por la tierra, por la gente, por los animales y por el planeta entonces bueno quería cederle la palabra a David que está por aquí, que nos platique David es un miembro de... ¡Gracias!